Ok, ¿ahí? Muy bien. Ok, vamos a empezar, porque ya se lleva un poquito de retraso. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el seminario de este día. Esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros en la presentación del licenciado Jordi de Jesús Oseguera Martínez, que actualmente está cursando ya el primer semestre de la maestría en ciencias matemáticas aquí en nuestra facultad. Y usted nos va a hablar de aproximación métrica de grupos. Adelante Jordi, gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Así como para preliminares que se necesitan para para entender este concepto, pues es hablar un poco sobre filtros. Entonces, pues la definición de filtro, un filtro es una colección de subconjuntos de un conjunto X que satisface estas tres propiedades, ¿no? La primera es que el vacío no pertenece a esta colección. La segunda es que si hay dos conjuntos ahí, entonces la intersección también está metida en esta colección. Y la tercera es que si tenemos un conjunto A metido en esta colección, entonces todos los conjuntos que contengan A también van a estar metidos en la colección, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de filtros. El primero se llama filtro principal generado por X y es la colección de conjuntos, de subconjuntos de X que tienen a un elemento X sub cero fijo, ¿no? No es difícil ver que este es un filtro. El segundo es el filtro de Frechet, que son, si tenemos un conjunto infinito de X, pues nos vamos a agarrar la familia de subconjuntos tales que su complemento es finito. Y esto también va a ser un filtro, ¿no? En X. Y el tercero, pues es que si tenemos un espacio topológico X y nos agarramos un punto de X, pues la familia de vecindades de X es un filtro. Y estos, pues son tres ejemplos así muy sencillos. Después tenemos esta proposición que nos dice que si tenemos un subconjunto de potencia de X, entonces va a existir un filtro que contiene A. Sí, solo sí, A tiene la propiedad de la intersección finita. Y pues si A tiene la propiedad de la intersección finita, pues hay que tomarnos esta familia de conjuntos, ¿no? Que son todos los subconjuntos de X tales que podemos meter intersecciones finitas en él, ¿no? Y pues no es difícil ver que este es un filtro y de hecho contiene A. Y si por el contrario tenemos que A lo podemos meter en un filtro, pues cuando nos agarramos una colección finita de elementos en A, va a ser una colección finita de elementos en el filtro y por lo tanto la intersección va a estar en el filtro, pero pues en el filtro no es el vacío. O sea que esa intersección no es vacío. Entonces ya se probó esta proposición. De ahí sigue la definición de ultrafiltro. Un ultrafiltro es un filtro maximal, es decir, es maximal en el conjunto de filtros con la inclusión como orden, ¿no? Y ejemplo de ultrafiltros, pues son los filtros principales que ya vimos, ¿no? Son los generados por un punto del conjunto. Y pues esta proposición nos caracteriza a los ultrafiltros. Tenemos que un filtro va a ser ultrafiltro. Si y solo si para cada subconjunto de X, pues está él o su complemento en el filtro, ¿no? Alguno de los dos tiene que estar. Y pues claramente esta es este... Esta es... Tiene que pasar una de las dos únicamente porque pues si pasaran las dos el vacío estaría y eso no pasa. Si es que pasar alguna de las dos, ¿no? Pero solo una. Pues tenemos este teorema que su demostración es el lema de SORN y es que si tenemos un conjunto de X, cualquier filtro en X es un conjunto de algún ultrafiltro. ¿No? Y aquí solo hay que tomarnos la colección de filtros y usar el lema de SORN ahí con el orden de la contención. De ahí otra definición es la de ultrafiltro. Ultrafiltro libre. Un ultrafiltro es libre si la intersección de todos los elementos del ultrafiltro es vacío, ¿no? Y pues hay una propulsión que nos dice que todo ultrafiltro es principal o libre. Tiene que ser alguno de los dos. Ahora, acá vamos a ver cómo... Un ejemplo de cómo construir estos ultrafiltros libres. Por ejemplo, en N nos agarramos esta colección de subconjuntos de N que son los complementos de unipuntuales. Pues claramente esta colección tiene la propiedad de la intersección finita pero la intersección de todos ellos es vacía, ¿no? Como tiene la propiedad de la intersección finita por una proporción que mencionamos antes pues va a existir un filtro tal que contiene a esta colección. Y también por el teorema anterior pues va a haber un ultrafiltro U que contenga a este filtro F, ¿no? Y luego vamos a tener que U es un ultrafiltro que contiene a C. Entonces la intersección de U va a estar metida en la intersección de C pero la intersección de C es vacía. O sea que la intersección de U también es vacía. Es decir, U es un ultrafiltro libre. Y bueno, este es un ejemplo de cómo usar lo anterior para construir o ver que existen ultrafiltros libres. Ahora, estas dos definiciones también nos van a servir y es decir, si tenemos un conjunto X un espacio topológico Y un punto en Y una función de X a Y y un filtro en XF pues vamos a decir que el punto Y0 es límite de F a lo largo del filtro F o bien que F de X converge a Y0 a lo largo de F si la preimagen de cada vecindad de Y0 está en el filtro, ¿no? Y si este límite es único vamos a escribir esto, ¿no? El límite de F de X a lo largo de F es Y0, ¿no? O simplemente esta segunda de acá, ¿no? Si usamos esta definición y en lugar de poner acá un Y arbitrario y ponemos R pues vamos a tener la definición de abajo, ¿no? Y que es cuando una familia de números reales converge en un ultrafiltro U y pues es esta, ¿no? O sea, en lugar de tomar todas las vecindades nos tomamos vecindades abiertas, básicas y pues vamos a tener esta definición. Y bueno, esta proposición nos dice cuándo existen estos puntos a los que se convergen y cuándo además son únicos. Pues si tenemos X un conjunto y pedimos que Y sea un espacio topológico compacto y U un ultrafiltro entonces vamos a tener que existe Y0 tal que F de X converge a Y0 a lo largo del ultrafiltro U y además si el espacio Y es outdoor entonces este Y0 es único, ¿no? Y pues acá la demostración, ¿no? Si suponemos que no existe tal Y0 pues quiere decir que para cada Y podemos encontrar una vecindad que además la podemos pedir abierta por la tercer propiedad de los filtros entonces podemos pedir una vecindad abierta que tal que su preimagen no es en el ultrafiltro U y pues observemos que la preimagen del complemento de estas vecindades va a ser el complemento de la preimagen pero pues como U es ultrafiltro y no está la preimagen pues el complemento tiene que estar ahí entonces este está en el ultrafiltro U y luego observemos que esta familia de vecindades es una cubierta abierta de Y y como Y es compacto pues podemos tomar una subcubierta finita, ¿no? Pero pues va a resultar entonces que el vacío va a ser la preimagen de esta intersección, ¿no? Porque pues estos son al final la unión finita de estos nos da todo el espacio Y entonces esto es el vacío Pero pues esto es la intersección de estas preimagenes pero estas preimagenes habíamos dicho que estaban en el ultrafiltro U y como los ultrafiltros son cerrados bajo intersecciones finitas entonces esto es en el ultrafiltro U pero pues es una contradicción porque el vacío no está en los filtros ¿no? Y pues eso prueba lo que habíamos dicho que existe un Y0 tal que F de X converge a Y0 a lo largo del ultrafiltro U y la unicidad pues se prueba usando lo que significa que sea Hauser suponemos que converge a dos puntos distintos entonces existen dos abiertos tales que uno tiene un punto el otro tiene otro punto y son disjuntos, ¿no? Entonces la preimagen de estos dos abiertos pues lo están en 1 porque pues estas son dos vecindades que tienen a estos puntos y F de X converge a estos puntos a lo largo del ultrafiltro entonces por definición se tiene esto y entonces la intersección de estos dos pues va a pertenecer al ultrafiltro pero la intersección de estos dos es la preimagen de la intersección que pues la intersección es el vacío entonces la preimagen del vacío que es vacío otra vez es una contradicción entonces eso muestra que ese punto va a ser único no van a haber dos este, muy bien ahora regresando a la segunda definición que habíamos puesto que era para el caso en el que el espacio de llegada eran los reales pues vamos a ver qué pasa cuando el conjunto de índices son los naturales es decir, tenemos una sucesión pues si el ultrafiltro en el que estamos trabajando es uno generado por un punto N0 pues el límite a lo largo de ese ultrafiltro va a ser el N0 en el término de la sucesión si en cambio tenemos un ultrafiltro libre pues vamos a tener que si esa sucesión converge de la manera usual a un punto X entonces ese punto X también es el límite a lo largo de este ultrafiltro y como habíamos dicho todo ultrafiltro es este o principal o libre entonces ya no hay que checar más casos para el caso de sucesiones pues ya tenemos estas dos dos cosas que pueden pasar muy bien ahora sí ahora sí vamos a empezar con con eso de aproximar este grupos a través de familias de grupos entonces si tenemos una familia de grupos GI indexadas en I y un filtro F en el conjunto de índices podemos definir una relación para empezar nos tomamos P el producto directo de la familia ese es el producto usual que conocemos de grupos entonces vamos a definir esa relación que depende del filtro F como si dos elementos del producto directo están relacionados si el conjunto de índices donde coinciden esos elementos pertenece al filtro y entonces vamos a tener esta proposición y es que para la cual esquiera A, B, C y D en el elemento desde el producto directo se va a cumplir que pues A está relacionado con A este se va a cumplir que A está relacionado con B si solo si B está relacionado con A si A está relacionado con B y B relacionado con C entonces está relacionado con C es decir 1, 2 y 3 nos dice que esa relación es de equivalencia además tenemos que son consistentes con la operación es decir que si A está relacionado con B y C está relacionado con D entonces A por C está relacionado con B por D y además que si A está relacionado con B entonces el elemento inverso de A está relacionado con el elemento inverso de B que nos da la consistencia de la operación en en el producto directo si nos hablamos el conjunto de elementos en el producto directo que están relacionados con 1 donde 1 pues es la identidad del grupo pues esta proporción nos dice que ese conjunto es un subgrupo normal de P y entonces podemos considerarnos al grupo cociente de P con respecto a este grupo normal y este se llama producto reducido de esta familia de grupos con respecto al filtro F si además este filtro F resulta ser un ultrafiltro a este le vamos a llamar ultraproducto de la familia de grupos con respecto al ultrafiltro F ¿no? bueno este cuando el filtro es principal este este producto reducido no tiene mucho sentido porque pues básicamente se va a reducir a uno de los grupos de la familia por ejemplo si tenemos que F K es el filtro en I generado por K pues vamos a tener que un elemento G está relacionado con 1 si solo si el conjunto de índices donde coinciden está en el filtro pero eso quiere decir que el K esté en ese conjunto es decir en la K coordenada coinciden es decir GK es igual a la identidad del grupo GK y entonces eso nos quiere decir que este N sub FK que definimos antes pues es el conjunto de puntos en el producto directo tal que la caésima coordenada coincide con la unidad del grupo GK ahora si definimos F el morfismo que va del grupo directo al al este al grupo GK que es básicamente la proyección es decir que lo manda la caésima coordenada entonces pues este es un homorfismo además es su proyectivo y resulta que el K pues es precisamente este N FK ¿no? y por el tercer este teorema de isomorfismo vamos a tener que el grupo cociente ¿no? P sobre el kernel que es precisamente este N FK es isomorfo a la imagen que es GK y entonces básicamente este producto reducido que teníamos coincide con pues uno de los elementos de la familia de grupos ahora este otras definiciones pues son estas ¿no? una colección de grupos es una clase de grupos y se satisface ¿no? si G es un grupo de la familia y G es isomorfo a G entonces G' también está ¿no? por ejemplo G puede ser la clase de grupos finitos ya sabemos que ser finitos se conserva o isomorfismo la clase de grupos solubles la clase de grupos nicotentes etcétera etcétera F F F casi homomorfismo de G en H si resulta que separa la suma en los elementos de F del grupo de su conjunto finito perdón y además esta función restringida F es inyectiva ¿no? y entonces vamos a decir que si tenemos una clase de grupos un grupo gamma es localmente encajable en esta clase de grupos si para todo su conjunto finito de gamma vamos a encontrar un grupo G en la clase de grupos tal que existe un eficaz homomorfismo que vaya del conjunto del grupo gamma al grupo G y bueno un ejemplo de esto es Z ¿no? que es localmente encajable en la clase de grupos finitos por ejemplo nos agarramos un conjunto finito de Z entonces nos podemos encontrar un entero tal que F esté metido en pues en los enteros de menos N a N ¿sí? y entonces nos consideremos la función que vaya de Z al su grupo Z2 N más 1 perdón al grupo Z2 N más 1 tal que a cada Z lo manda a su clase y pues este es un eficaz y homomorfismo ¿no? para empezar es un homomorfismo entonces claramente separa productos y pues resulta que si tenemos que nos restringimos a a F pues dos elementos de ahí no van a listar en más de 2N o sea que no pueden haber dos que te mande a la clase de 0 ¿sí? porque su distancia va a ser menor igual a 2N y eso concluye que Z es localmente encajable en la clase de grupos finitos por sus siglas es LEF ahora tenemos estos resultados de esta definición es que si tenemos una clase de grupos pues o su grupo de un grupo que sea localmente encajable en un esta clase también va a ser localmente encajable en la clase si tenemos una clase de grupos entonces un grupo va a ser localmente encajable si solo si cada uno de sus subgrupos finitamente generados pues también es localmente encajable ¿no? y por último si tenemos una clase de grupos que es cerrada bajo productos directos finitos entonces si tenemos una familia de grupos que son localmente encajables en esta familia pues entonces un producto directo también es localmente encajable en la familia y pues tenemos esta proposición que nos da una caracterización de la definición de localmente encajable en una clase de grupos y es que esto es equivalente a que existe una familia de grupos GI que está metida en la clase de grupos tal que también existe un ultrafiltro U del conjunto de índices tal que este grupo gamma es isomorfo a un subgrupo del ultraproducto de esta familia a lo largo de ese ultrafiltro ¿no? y pues este esta definición nos sirve como motivación para la definición que es pues la de aproximación métrica de grupos ¿no? ahora sí para entrar en eso pues primero hay que hay que definir lo que significa que una función sea de longitud y es que si tenemos un grupo G una función que vaya de G al intervalo este cero uno es una función de longitud en G si para cualesquiera G y H en G se cumple lo siguiente este la longitud de G es cero si solo si G es la identidad del grupo la longitud de G es la misma que la longitud de su inverso y se cumple esta especie de desigualdad del triángulo ¿no? que la longitud de G por H es menor o igual a la longitud de G más la longitud de H vamos a decir que esta longitud es invariante si la longitud de G por H es lo mismo que la longitud de H por G para cualesquiera G y H en G si cambiamos la primera condición de la definición este quitando el sí solo sí y solo pidiendo que L de uno sea cero pues vamos a decir que es una pseudo función de longitud y pues como ejemplo tenemos la función de longitud trivial sobre un grupo que se va a definir como uno cuando el elemento del grupo no sea la identidad y se va a definir como cero cuando el elemento del grupo es precisamente la identidad ¿no? y pues la relación de las pseudo funciones de longitud con métricas las usuales que conocemos es esta ¿no? que si tenemos una pseudo función de longitud o función de longitud pues entonces vamos a tener que D de G H definida como la longitud de G por el inverso de H va a definir una pseudo métrica o una métrica respectivamente en G y si además pedimos que D tenemos una métrica o pseudo métrica que satisfaga esta condición es decir como que es este invariante entonces si definimos L de G como la distancia de G a la identidad pues va a ser una función de longitud ¿no? pues en realidad cada función de longitud nos define una métrica y cada métrica que cumple este tipo de condiciones nos define una función de longitud ahora ejemplos pues si nos agarramos este el cochete es N como el conjunto de los primeros N naturales y S N el grupo simétrico de este conjunto entonces vamos a poder definir ahí la función de longitud de G de una permutación como sigue ¿no? la longitud de una permutación sigma es la cardinalidad de puntos tales que no quedan fijos bajo esa permutación y eso divide entre N ¿no? este si tenemos en el grupo de elementos unitarios de M sub N de C esto lo podemos equipar con la función de longitud variante de Hilbert Schmidt que es esta ¿no? acá se define primero la métrica que es esta la distancia entre A y B se va a definir como la raíz de la traza normalizada de la transpuesta conjugada de esta matriz por esta matriz que es A menos B y entonces la longitud va a ser la que corresponde a esta métrica en el grupo general lineal podemos definir esta función de longitud que es como la longitud de una matriz va a ser 1 entre el rango de la identidad menos A y en general para cualquier grupo finito G podemos definir esta pseudo función de longitud se daba de la siguiente manera la longitud de G va a ser el logaritmo de la cardinalidad de la clase de conjugación de C partido por el logaritmo de la cardinalidad de G ¿no? Bueno tenemos esta proposición si G es un grupo con pseudo función de longitud invariante L y H es un subgrupo pues podemos definir esta longitud en el grupo cociente que va a ser que a cada clase le va a asignar el ínfimo de las longitudes de G por X donde el X varía sobre H entonces va a ser una pseudo función de longitud invariante en el grupo cociente si pedimos que G sea finito y L sea una función de longitud entonces vamos a poder concluir que esta que definimos acá es de hecho una función de longitud en el grupo cociente si tenemos G un grupo con pseudo función de longitud invariante L entonces el conjunto de puntos en el grupo tales que la función de longitud los manda al cero es un subgrupo normal de G y entonces si definimos esta función de longitud pues va a ser una función de longitud invariante en el grupo cociente si tenemos una secuencia de grupos cada uno está equipado con una función de longitud invariante LI nos agarramos P como el producto directo de todos estos grupos y un ultrafiltro libre sobre I para cada elemento en el producto directo podemos definir esta función de longitud que va a ser lo va a mandar al límite a lo largo de este ultrafiltro U de las LI de GI cada función de longitud evaluada en cada coordenada del elemento del producto directo y entonces esta cosa define una pseudo función de longitud invariante en el producto directo nos podemos tomar el grupo cociente porque ya dijimos que este conjunto el conjunto de elementos del producto directo tal que la función de longitud los lleva al cero es un subgrupo normal de P entonces podemos tomarnos el cociente P N entonces pues esto va a ser bien definido y además tenemos que esta que definimos antes que es la la función de longitud que induce esta función de longitud en el grupo cociente va a ser una función de longitud invariante en el grupo cociente y entonces esto va a ser llamado ultraproducto métrico de esta familia módulo no hay que olvidar que no hay que olvidar que se depende del del ultrafiltro que hayamos tomado muy bien y entonces ahora si un grupo sea aproximado métricamente por una clase de grupos y básicamente hay que recordar lo que teníamos en la profesión de esta que era una equivalencia de localmente encajable y era básicamente que este grupo lo podíamos meter en un ultraproducto de una familia de grupos en la clase de grupos entonces pues se va a definir esto de aproximación métrica de esa manera si tenemos una clase de grupos a través donde cada grupo está acompañado de una pseudofunción de longitud invariante vamos a decir que un grupo gamma tiene la propiedad de aproximación métrica si existe un conjunto de índices y un ultrafiltro u en el conjunto de índices tal que gamma es isomorfa un subgrupo de un ultraproducto métrico de grupos en esta clase de grupos y en este caso vamos a decir que este grupo gamma es aproximado de forma métrica por grupos en esta clase y bueno depende de qué clase de grupo sea a partir de la cual estamos aproximando va a depender del nombre que le damos a cada clase de estos nuevos grupos por ejemplo si gamma tiene la propiedad de g aproximación entonces vamos a llamar a este tipo de grupos como localmente encajables infinitos y la clase de grupos es la clase de grupos finitos con la función de longitud trivial se les va a llamar sófico si es la clase de grupos simétricos finitos con la función de longitud de hemi hiperlineal si es la clase de matrices unitarias de rango finito con la función de longitud de Hilbert Smith sófico débil si es la clase de longitud invariante y sófico lineal si es la clase de grupos lineales generales con esa función de longitud ¿no? y bueno de hecho de esas definiciones los que son más estudiados son los sóficos y los hiperlineales y entonces después de esto ya lo que se trató de hacer es dar definiciones como la de localmente encajable que usaba f casi homomorfismos y entonces se dio una definición pero es un problema abierto saber cuál es para qué clases de grupos esas definiciones son equivalentes lo que sí se sabe es que al menos para los sóficos y los hiperlineales sí son equivalentes entonces acá pongo una esa definición para pues la clase de grupos sóficos entonces que para empezar se define que es un k epsilon casi homomorfismo si tenemos un grupo y en su conjunto de este grupo que sea finito y no vacío epsilon positivo y en natural entonces una función que va de g al grupo simétrico de n letras se llama k epsilon casi homomorfismo si satisface estas dos condiciones para cualesquiera dos elementos de k es la distancia que induce la longitud la función de longitud de g entre phi de g por phi de h a phi de g por h es menor o igual a epsilon y además si g es diferente de h pues se va a tener que la distancia entre phi de g y phi de h es menor o igual a 1 menos epsilon y entonces resulta que un grupo gamma esófico si solo si para cada subconjunto finito de este grupo y epsilon positivo existe un natural n y un k epsilon casi homomorfismo que va de g al grupo simétrico de n letras y pues esto es como lo de f casi homomorfismos que se definió cuando se tenían localmente encajables y pues bueno ya eso sería todo ¿no? una introducción a este tema ok muchas gracias Jordi ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que le quieran hacer a Jordi? entonces Jordi este estudio es más o menos reciente ajá sí 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 no tiene mucho de hecho este varios de los artículos son del 2000 para arriba y si entendí bien dices que todavía quedan problemas abiertos ¿no? para relacionar los momentos que este es que se dan de hecho son más de dos son como o sea al menos en el artículo que leí venían al menos cinco definiciones diferentes de aproximación a través de de clases de grupos y entonces el problema es ver si esas definiciones o sea para qué grupos esas definiciones son son equivalentes y lo que decía ahí es que al menos para los esas dos clases que son los óficos y los hiperlineales sí son equivalentes ¿no? pero pues el problema abierto es para es completar eso ¿no? para qué otras clases son ok bueno pues ahí hay que hacer muy bien ¿alguien quiere decir algo? una duda no tienes ningún no pusiste ninguna referencia ¿verdad? ah no no pero ahí tengo el artículo el que quiera me pregunta alguien está interesado pues ahí en corto le pide el paper a Jordi bueno pues parece que no hay no hay preguntas entonces vamos a agradecerle a Jordi dándole un aplauso virtual y pues muchas gracias está está bonito este asunto está interesante gracias gracias bueno pues continuamos la la próxima semana no me acuerdo ahorita a quién me toca pero bueno por ahí está el doctor José Antonio el doctor Javier este Erika y Lupita en la lista entonces bueno estén pendientes de la de las publicaciones para ver qué seminario sigue la próxima semana muchas gracias a todos cuídense mucho y nos vemos luego un 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 un